Esperó varios minutos para poder entrar a la casilla contigua número uno de esta preparatoria número 163 en Jardines del Alba, en Cautitlán, Iscali. Y ya vemos que está emitiendo su voto en esta urna electrónica, que de acuerdo con el INE son confiables, ya que no tienen señal de internet, de tal manera que no pueden ser hackeadas. Son confiables, ya que no tienen señal de internet, de tal manera que no pueden ser susceptibles a un hackeo.